En este momento entras a la dimensión del Espíritu Santo, este es tu programa Avivamiento en tu misión divina Con el pastor evangelista Dr. Genovevo Izaguirre Rivera, apóstol del Ministerio Misión Divina Prepárate a recibir grande bendición, llama a tus amistades para que se gocen escuchando la palabra de Dios y los milagros que están sucediendo en todo lugar que Dios manda a tu ministerio internacional, una vez más que Dios te bendiga y bienvenido, este es tu programa Avivamiento en tu misión divina Con toda la fuerza, con toda la fuerza del imperio, no es que están poseídos por el diablo Con toda la fuerza del imperio, ¡pau! Sangre brotaba, dientes cayeron al piso Los machacaron, ¿sabes lo que es machacado? Han comido machacado con huevo Amén, aleluya ¿A ti son machacados? ¿Cómo hacen el machacado? Es la palabra charuba Y por su machacado, fuimos sanados Amén, aleluya Amén Patadas Todo herido, todo Con surcos en la espalda, con surcos en los hombros, sangrando Tiras de carne, sangrando nomás y patadas todavía en el piso Y quiero ir hablando de todo esto poquito a poquito No quiero darles el bistec toda la noche, esta noche Porque es demasiado Porque esto es demasiado sagrado ¡Aleluya! Para una mente carnal Yo no había entendido eso Amén, alababa al profeta Al profeta filósofo Kio, doctora señor Del 1700 Dice Dice que cuando él se caía con la cruz Todo sangrado, todo herido Todo surcado, todo machacado Cuando él se caía No había, no había, no había No había sacadito No había pasto No había cemento Amén Yo anduve por las calles de Jerusalén Una piedra, puro caliche Una piedra, puro caliche De manera que caía con la cruz encima Que la cruz pesaba 200 399 libras ¡Aleluya! Y caía la cruz sobre él Y caía y todavía se machacaba más Y se levantaba como pudiera Y dice Kio Cada vez que cayó Fue para decirte a ti y a mí Que aunque la hayas caído Él tiene el poder para levantarte No importa lo que haya pasado en tu vida Porque el poder para levantarte Aún de los muertos ¡Alamo a Dios que tú eres! Y más que eres un caído ¡Vení, fíjate! ¡Aleluya! 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 Cortado, rayado ¡Rayado! ¡Cortado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito eres, Señor! ¡Aleluya! 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 ¿Quién es más? Jesús cumplió la profecía Voluntariamente poniendo sus espaldas Para ser parado piénselo y yo nomás con mi esposa le digo ráscame la espalda Jani y nomás tantito rezo que me haga ay hambre las fumiotas es más vampiro imagínense como le hicieron dice la palabra y se puso voluntariamente hicieron pedazos hicieron tristes ¿cuántos dicen la mente todavía? pero ponga atención ponga atención en lo que dice un gran comentarista que se llama Jeremy Tyler dijo Jeremy Tyler Dios nunca falla en sembrar bendiciones entre los surcos de la iglesia gloria 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 estudiando este texto de la iglesia me dejaron mis chisqueamos aleluya aleluya amén amén yes yes dono señor a su nombre a su nombre a su nombre diga su nombre Dios nunca falla en sembrar bendiciones entre los surcos de la iglesia piénsalo, medítalo, chécalo máscaro despacito, máscaro hermano, hermano, entonces misión divina por eso está siendo surcada sí, y tú también porque tú eres de iglesia yo pensé que es la congregación nada más, no papá, tú bueno, si eres parte de la iglesia a lo mejor eres parte de Charlie Bar a lo mejor eres parte de una discoteca a lo mejor eres parte aleluya ¿me oyes? ¿me oyes? ¿me oyes? estoy hablando de ti, gloria señor esto quiere decir pastor que yo estoy pasando lucha y prueba estoy pasando un problema y me desprecian en el trabajo amén, gloria señor y me apuntan con el dedo y me dicen hipócrita y mis amigos me han dejado y mis familias también y señor, ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer está siendo surcado pero así como el señor le dio la victoria al rey de reyes y señor de señores en la cruz del calvario también tiene el poder para dártelo a mí que solamente soporta la prueba la lucha aleluya y aguántase bien soporte en él no puede ser más terrible de lo que él pasó aleluya aleluya y salió 59-23 quedó dispuesto como la tierra que se ara y pasa por encima de ella aleluya parándolo parándolo si el señor permite que are sobre ti es porque tiene planeada una cosecha milagrosa es que hermanos si ustedes supieran estos seis meses ustedes son mil 7-7 hasta me profetizaron que iba a ser un gran bendición para mí ha sido tremendo pero Dios no está muerto está vivo está vivo y lo puede hacer en un segundo papá en un segundo la madre que va en un segundo lo hace y todas tus penurias que darán atrás y todos los surcos darán fruto si se lo sé amén amén me dijo el señor también lo quieren me dijo el señor me dijo el señor me dijo el señor dile a mis hijos que de sus surcos aleluya dile misión divina de sus surcos depende la salvación de tu hija de los surcos que están pasando ahorita por tu espalda depende un mejor trabajo depende un negocio que va a salir depende aleluya depende la esposa que se ha estado pidiendo depende la esposa que ha estado pidiendo depende la sanidad depende que todo lo que se desaparezca el cáncer que se desaparezca el tumor que se desaparezca todo lo que te ha estado lastimando depende del surco alabado sea su nombre para siempre pero tu crees que ellos no me dan ganas a las 3, 4 de la mañana llorando viendo para el techo de gritarle que va cuando cuando surco el loco que me estás haciendo una espalda por un mugroso contento de 3,000 almas aleluya aleluya bendiciones esos misterios alabado sea el Señor me estás oyendo alabado sea el Señor prepárate porque va a salir fruto porque dicen amén alabado sea el Señor así va a ser de grande la bendición que el Señor me va a dar alabado sea el Señor con este ministerio no nomás con el templo ese sino con este ministerio evangelista con el Señor viajando por todo el mundo llevando este mensaje de sanidad y de alivamiento por todas las naciones gloria al Señor para siempre amén y amén y amén sigue desurjando papá sacale más filo a las panceras su nombre diga su nombre amén no solo el látigo cortaba sino que las injurias también cortaban el profeta Isaías dijo dijo que probablemente probablemente a Jesucristo le habían dolido más las heridas los surcos de las injurias de la boca de sus enemigos alrededor de la cruz que de los mismos surcos físicos que hicieron en su cuerpo aleluya gloria a Dios amén y aquí entra la sanidad emocional gloria a Dios tal vez no estás no tienes un cáncer un tumor ceguera sordero el diga no tal vez no te funcione tal vez no te funcione bien o el páncreas te está fallando o la sangre está funcionando muy despacio o la alta o la baja presión algo está pasando bueno así sucede gloria al Señor pero muchas veces muchas veces somos más heridos por la lengua de la gente amén familiares hermanos en Cristo aleluya en los mismos surcos físicos de la espalda amén y si esta noche tú eres una mujer que ha sido vejada una mujer un hombre que ha sido maltratado y abusado físicamente emocionalmente espiritualmente psíquicamente el Señor tiene el poder sus llagas sus llagas sus llagas sus llagas sus llagas sus llagas el libro de Proverbios capítulo 20 versículo 30 ya termino dice de la siguiente manera búsquenmelo Proverbios 20 30 Proverbios 20 30 dice algo que me dejó con la boca abierta el mismo salmista David declara alabado sea su nombre que sus llagas tienen poder para sanar lo físico y lo espiritual pon atención a lo que dice aquí escúchame repítanlo conmigo todos los azotes que hieren otra vez los azotes que hieren son medicina amén los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón pero la versión antiguo no dice eso la versión antiguo dice los azotes que hieren son medicina para los huesos y el castigo purifica el alma porque el corazón es el motor del cuerpo es el motor del espíritu del alma el corazón es el alma el castigo es sanidad para el alma la palabra habla de ser de que la escritura la escritura es espada de dos filos y a veces hiere y a veces sana aleluya mientras que yo estaba estudiando esto el señor me llevó a una escritura donde dice que los guerreros en aquel tiempo cuando 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 los cortaba una espada en la guerra y les abría la carne la misma espada la calentaban en el fuego se lo ponían en la herida purificaba todo y sanaba todo la espada de dos filos la palabra del señor hiere y sana también al mismo tiempo no la agarra no la agarra la va a usar el señor es sanidad la palabra del señor la palabra habla de ser espada que hiere en lo más íntimo del alma los cuétanos los huesos los pensamientos dicen y por qué estoy diciendo esto a ver por qué estoy diciendo eso porque las reprensiones bíblicas sanan las reprensiones agudas sanan los piqueteos de conciencia por medio de la palabra que te dicen que andas mal delante de Dios sanan alabado sea el señor confía en la palabra es sanidad a nuestro cuerpo alabado sea Dios para siempre dice la palabra del señor que así el señor fue arrastrado sus heridas sus heridas no sanan puedes comprender como el señor en esta noche sana porque el pastor que no veo está diciendo todo esto que nos está dando a entender con eso no hay no hay límite para él estoy hablando será que está demasiado caloroso están durmiendo algunos estoy hablando de la omnisciencia de sus heridas la omnipotencia de sus heridas omnipotencia de sus heridas ¿saben lo que es la omnipotencia? todo lo puede y que todo lo puede sana una diabetes y sana también una memoria de hace 30 años cuando abusaron a una mujer le dejaron herida alaba a Dios para siempre alabale si puedes alabale si puedes alabale si puedes a su nombre diga a su nombre diga a su nombre cuente el aplauso al señor todo depende en ti en esta noche yo termino con esto la palabra del señor nos dice claramente en el versículo 30 que hemos leído que el golpe es una cosa y la herida es otra cosa Jesucristo fue golpeado y fue herido son dos cosas muy diferentes el golpe moretonea pero la herida se llende porta hacia adentro y cuando yo estaba meditando este mensaje me dijo dile a mi pueblo dile a algunos rebeldes de la congregación y algunos rebeldes que me están escuchando de Matamoros y de todo el valle de Texas diles que mientras más sean rebeldes a la palabra al Espíritu Santo de Dios gloria a Dios para siempre van a ser golpeados o van a ser heridos dos cosas muy diferentes la rebeldía llega hasta cierto punto y puede ser golpeado y quedas moretoneado y a veces el hombre la mujer no entienden y Jehová de los ejércitos tiene que golpearlo para dejar un moretón por un tiempo y procurar que entren alrededor pero cuando la persona es obstinada y no quiere nada con Dios y Dios le está hablando entonces no golpea entonces hiere y cuando hiere es hasta el fondo papá el consejo de esta noche para todo el pueblo del Señor es este este es el consejo ¿qué prefieres? ser golpeado o ser herido o número tres ¿qué prefieres? ser sanado en esta noche por sus heridas y ser sanado para siempre Señor a San Benito a San Benito a Maquiabes le está hablando a Victoria le está hablando a Reynosa qué desean qué quieren qué prefieren gobernadores de Tamaulipas gobernadores de Texas qué prefieren qué desean el presidente de Marca qué presidente de Reynosa qué prefieren qué quieren que la ciudad sea golpeada o que la ciudad sea herida que sea sanada y por eso tenemos en acción y vamos a poner en acción el plan jurídico en Matamoros enero, febrero, marzo, abril, mayo enero en una colonia febrero en otra colonia marzo en otra colonia abril en otra colonia, mayo en otra colonia y junio en el mundo nuevo con todos Matamoros cuando termine lo de junio otra vez, julio en una colonia agosto en otra colonia, septiembre en otra colonia, noviembre en otra colonia hasta llegar hasta noviembre y en noviembre otra explosión de milagros en el mundo nuevo con todos Matamoros queremos traer sanidad a Matamoros escúchame Eric Silva queremos traer sanidad a Matamoros necesitamos tu ayuda ponte la mano de corazón deja que Dios te use porque va a haber esto nosotros queremos bendecir a Matamoros el 22 va a haber miles de regalos arroz, frijoles en la plaza principal para toda la gente que vaya a ir que pueda ir y dar el mensaje de salvación porque lo que necesita Matamoros no es la santa muerte no es religión no es sectarismo no es alabado usted se lo necesita Matamoros es aleluya el evangelio del Señor que es Cristo que es el Señor que sana que libera que rompe cadenas que trae felicidad que trae paz que trae gozo que trae toda la clase de bendición a quien que se arrepiente a quien que la busca alabado se arrepiente porque sus heridas son un hipotente todo lo puede sus heridas pueden sanar a Tronadito sus heridas pueden sanar a la autoridad y a la gente sus heridas pueden sanar la situación política de la ciudad sus heridas pueden sanar a la prostituta sus heridas pueden sanar la economía de Matamoros y de Brasme sus heridas son un hipotente a la economía a la cuya 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 dale la gloria salte y un hipotente subito ponle la arriba dale la gloria ponle el pie dale la gloria dale la gloria toma el amor levanta todos los dos así en mi casa con los autos ven vete En el momento que el Espíritu Santo Me diga que pases Correle papá Correle porque voy a poner mis manos sobre las esferas Pero todos cantando con sus manos arriba Es tiempo de adorar de misión divina Es tiempo de adorar de Gran Vídeca Es tiempo de adorar de Tamaunita Valle de Texas, México, Estados Unidos En Centroamérica, Sudamérica Despieza, diablo antes Ven ahí Si seguidas, todo lo puede Ven ahí Ven ahí Ven ahí Ven ahí Dile, te arrepiento hermano Dile Grítalo hermano No tengas vergüenza Háblale, grítale, llorale Ay Dios, me está tocando el Espíritu Santo Ahí está Ahí está Allá, allá de brazo Allá de brazo Ahí no está secando Todo fue yo Jomo de oro hermano Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Todo el aceite hermano Venado Todo el aceite Mira Todo el aceite Todos estos niños Todos estos jóvenes Hasta aquí Todos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve Diez, once Doce, trece, catorce Le salió aceite Le salió A polvo de oro En sus manos En esta noche En San Carlos Tamaulipas México Gloria al Señor Cuento que se agotan con eso Porque este video Lo van a ver por todo el mundo Gloria al Señor En San Carlos Tamaulipas México Ha llegado El avivamiento Potencia para allá Mis hermanos Por favor Aquí mis hermanos Aquí mis hermanos A ver A ver Vente tú de la batería Vente No te vayas Vente Ustedes di uno Gloria al Señor Sí Cúntese más para acá hermanos Ah ya sí A ver De aquí se aceite Ustedes más De acá Uno Dos Tres Volte Conterrey Ando por la cámara Y sonrían Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Con aceite En sus manos En una noche ¿Qué día es hora? Ya dice Catorce Catorce De Octubre Esperamos que te hayas gozado En la presencia del Señor Agradeceremos tu visita A nuestra página de internet Y escríbenos o háblanos a este canal Que la paz de Dios sea con vosotros Y recibe bendición de todo este ministerio Te brindamos nuestra información Y esperamos tu siembra económica Y testimonio de milagros Que hayas estado recibiendo Que la paz de Dios sea contigo Gracias por ver el video